La calidad de la panela no se discute, se disfruta. A todos nosotros nos levantaron con agua panela. No concebimos un chocolate que no sea con panela. Un tinto en agua panela es muy sabroso también. Nada más rico que usted encontrar en su taza de agua panela, limpieza, aroma y sabor. La panela. Panela es lo que llevamos en la sangre todos los colombianos. Es la vitamina y la energía para levantarnos cada día y crear a nuestra familia. Es la memoria de los momentos de hogar, de compartir con los amigos, de la infancia y la vejez. Un patrimonio nacional. Hablar de caña y de panela, pues es hablar de un tema apasionante. Hablemos que en el mundo hay unos 26 países que producen caña. El primer productor de panela en el mundo es la India y segundo productor es Colombia. Y que en Colombia el mayor consumidor de panela es Medellín y Antioquia. En el caso del municipio de Cocorná, la caña llegó acá, por allá como en 1793 o 1794, cuando fue la fundación del municipio de Cocorná, la trajo el padre que le decían doctor, padre Jorge Ramón de Posada. Fue el primero en traer las cañas al municipio y las distribuyó por ahí en unos sitios cercanos, convirtiendo el municipio de Cocorná en un municipio cañicultor y productor de panela. El municipio de Cocorná llegó a ser de los primeros productores de panela en el departamento. Van a existir más de 900 trapiches en esta zona. Nuestros padres eran agricultores, productores de caña y desde luego de panela, que se producían en forma artesanal, los trapiches movidos por animales. Los carros que salían con panela, la llegada de las mundas con la panela al pueblo. Y la gente veía en la panela como de las mejores alternativas que tiene Cocorná. Como dice el dicho, las cargas se acomodan en el camino. Campesinos cocornenses, motivados por salir adelante, visionaron una organización de emprendedores y de la mano de la administración municipal y la cooperativa PIO 12 de Cocorná, dieron vida a la Asociación de Paneleros de Cocorná a su paco. Hablemos un poco cómo surgió, digamos, la idea de organizar esta Asociación de Paneleros de Cocorná. Se vio la necesidad de conformar la Asociación de Productores de Paneleros de Cocorná a su paco, especialmente por los problemas que tenía el productor, tanto en la producción como en la comercialización de la panela. Eso fue por allá como en febrero del año 1991, en una visita técnica solicitada por un señor de nombre Carlos Julio Giraldo Yepes. Entonces él me cuestionó y dijo por qué la gente traía su panela y la feriaba en los andenes, por qué los intermediarios eran quienes colocaban los precios, por qué acá el municipio no hace algo por organizar la gente. Puedo decir, como siempre lo digo cuando me refiero al tema de la asociatividad, que Azopaco es otro milagro de la asociatividad, en donde una gran cantidad de paneleros no tenían el soporte técnico, no tenían el soporte para efectivamente buscar canales de comercialización. Y se reúnen algunos paneleros con el liderazgo de Jorge Franco, con el liderazgo de Fallo Zapata, de Vicente Pineda y de otros más. Y comienzan a planear y comienzan a gestar la idea de crear una asociación de paneleros, donde comienzan a irrigar, diría yo, el paquete tecnológico. A tener la máquina, el motor, ya sea eléctrico o a diésel. Y eso también, obviamente, mejoró mucho las condiciones, sobre todo de trabajo, de la gente, de la familia panelera. El existir Azopaco ha motivado a que los productores paneleros y agricultores y cultivadores de caña se sostengan en su producción. Si no existiera la asociación de paneleros Azopaco, habrían tomado otro rumbo, se habría cambiado de economía. Pero Azopaco ha motivado porque ha sido el medio para que se les compre el producto, para que se transforme, para que se invierta, para que haya mayor desarrollo tecnológico, para la introducción de nuevas variedades de caña y para buscar una mejor comercialización y, por ende, un mejor precio. Entonces, Azopaco va a ser vivo para el fortalecimiento del gremio paneleros en el municipio de Cocorná. En Azopaco hemos venido innovando con las presentaciones de panela y hemos generado nuevas formas como corazones, piloncillos, panela coquito, panela en presentaciones de 20 gramos, de 50 gramos, en palillos y muchas otras, así como también la pulverizada, que es nuestra presentación estrella. Ese ha sido uno de los grandes actividades renovadoras del sector y eso hizo que pudiéramos presentar productos porcionados, fáciles de consumir y la excelencia en la facilidad del consumo está en la panela pulverizada. Ya hoy por hoy, las condiciones de trabajo van mejorando. La inclusión social, la modernización de los espacios y las herramientas son algunos de los retos que Azopaco se ha esforzado en realizar para entregarle una nueva forma de seguir forjando esta bella tradición a las nuevas generaciones, donde el ejemplo de esfuerzo y de pujanza de nuestros mayores son vitales para un nuevo desarrollo, así que la juventud puede estar tranquila y animarse a crecer, aprender y generar abundancia en sus vidas y familias en la bella y dulce asociación Azopaco. Gracias. 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 Gracias.